Venimos de un ciclo político de más de 30 años en Santa Cruz. Un ciclo político que puso presidentes, vicepresidentes y gobernadores durante más de 32 años. ¿Y cuál es el resultado? Seguimos sin poder tener más de 80 días de clases. Seguimos dependiendo del empleo público y de la plata que nos manda Nación. Seguimos teniendo miles de santacruceños bajo la línea de pobreza. Tenemos los recursos, tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos carbón, oro, plata, actividad pesquera, energías renovables, turismo y servicio. Tenemos todo, pero a la vez demasiado poco para el pueblo. Tenemos todo, pero ¿qué es lo que tenemos? Un 43% de pobres y regiones de la provincia que han sido completamente olvidadas. Tenemos un déficit fiscal anual en servicios públicos de más de 21.600 millones. En Distrigaz, más de 4.800 millones. En la caja de servicios sociales, 42.000 millones. En los municipios, 12.000 millones. Y en la caja de previsión, 48.000 millones. Y si tuviéramos que dar un aumento hoy a los trabajadores estatales, no hay fondos. La situación actual es insostenible. Lamentablemente, somos el resultado de demasiados fracasos, conflictos y una corrupción desmedida. Los que van a dejar el actual gobierno nos dejan aguas envenenadas. La provincia está devastada, en muy malas condiciones. Fueron años de políticas nefastas, años de reglas poco claras. Quiero que sepan, yo no sigo esas reglas. Me sumé a la política para cambiarlas. Es el momento de probar que si se administra bien, la plata alcanza. Es el momento de probar que no somos todos iguales y no todo da lo mismo. Venimos de una etapa de excesiva concentración del poder, que tuvo como resultado decisiones equivocadas, excesos y abusos. Nosotros venimos con la decisión de cambiar esa forma de ejercer el poder. Vamos a ser un gobierno que va a respetar en forma irrestricta los límites que establecen nuestra constitución provincial, nuestras leyes, nuestras instituciones. Significa hacer del poder judicial un ámbito independiente que le dé certidumbre a las instituciones y a la vida en común, y no un poder judicial rodeado de militantes políticos. No busco revanchas. No busco revanchas. El futuro está en nuestras manos y lo vamos a construir entre todos. No me importa de dónde vienen los que me acompañan, sino hacia dónde vamos. No más odio. No más divisiones. No más mala política. No más prepotencia. No más soberbia. No más corrupción. ¡Basta! ¡Se terminó! Tenemos que animarnos a encarar la deuda educativa que tenemos con nuestros hijos. Debemos recuperar el salario y las condiciones de trabajo para los docentes. Debemos mejorar la infraestructura escolar y ampliar la oferta. Debemos asegurar la formación y capacitación permanente de los docentes. Debemos recuperar la deuda educativa. Debemos recuperar la cultura de trabajo. Insisto. Tenemos que recuperar la cultura de trabajo. Todos a trabajar. Todos a trabajar. Reducir el peso muerto del empleo público no significa echar a nadie. Porque significa que todos deben trabajar. Que todos deben trabajar. Y que el Estado debe reconocer y pagar sueldos dignos al empleado estatal. Brindar herramientas para que preste un servicio público de calidad. Pero al mismo tiempo necesitamos mayor generación de empleo privado. Porque son las empresas las que generan empleo. El Estado tiene que ser promotor de la economía. No es el actor principal. Santa Cruz debe afianzar su perfil productivo. Aprovechar nuestras ventajas en los sectores en donde somos más competitivos. Y atraer más inversiones para generar más emprendimientos productivos. No vamos a crear más impuestos a la producción. Ni subir los que ya existen. Porque no queremos ahogar a quienes generan trabajo en Santa Cruz. Es hora de poner en marcha la zona franca industrial y comercial. Es hora de crear parques industriales. Con acceso al gas y a la energía. Libre de impuestos provinciales. Es hora de superar el centralismo político y soberbio de la capital provincial. De volver al protagonismo de los gobiernos locales. Es hora de hacer un nuevo federalismo en Santa Cruz. Pero un federalismo en serio. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.